Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por habilitar también este tipo de comisiones. Así estrenamos la Comisión de Trabajo para el año 2020, con este formato de videollamadas, y en medio de, bueno, una pandemia que asola no solamente nuestro país, sino al mundo entero, lo han hecho extraordinario e inesperado. Ahora, solamente voy a introducir la modalidad, contar un poquito cómo nos hemos puesto de acuerdo con los diferentes bloques para llevar adelante esta comisión informativa. La idea es que los diputados y diputadas que hemos acordado, dicen la palabra, lo hagan en tres minutos, y aquellos diputados y diputadas que no son parte de la comisión, dos minutos y medio. La verdad que vamos a pedir, y voy a pedir que seamos respetuosos del tiempo que a cada uno y a cada una le toca. Vamos a estar siguiendo con un cronómetro las exposiciones. Primero va a hablar el ministro Claudio Moroni, a quien le agradecemos porque sabemos de todo el trabajo que está llevando adelante el Ministerio de Trabajo, Complea y Seguridad Social de la Nación, y que realmente su tiempo es oro. Así que le agradecemos que esté con nosotros, y después vamos a hacer todas las preguntas juntas, y luego el ministro vuelve a tomar la palabra para responder. Son preguntas, son comentarios, son temas, son dudas, no necesariamente siempre tiene que ir en una dirección. Así que gracias, muchas gracias presidente, muchas gracias al ministro, a todos los diputados y diputadas que mandamos las preguntas previas, y que, bueno, pudimos coordinar la lista de oradores, hay muchos que no van a hablar, muchas que no van a hablar, así que bueno, no va a ser la última comisión. Y también quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras de la Cámara de Diputados de la Nación, que gracias a ellos se está llevando adelante esta videoconferencia. Así que bueno, comenzamos con usted, ministro.